Oh, ahí estás, Agente P. Disculpa la luz, usamos una fuente de energía alterna, pero aún no funciona muy bien. Decidí que es hora de cuidar el ambiente. Muy bien, tu misión... La misión, veamos, ahorramos papel imprimiendo en el mismo una y otra vez y, oh, lo siento, no puede ser, no lo entiendo. Seguramente dice algo sobre Duffensmeer, ve tras él. ¡Esfuérzate más, Carl! ¡Pedalea! ¡Debo revisar mi correo! ¡Perry! Oh, ahí estás. Ven, amigo. Sí, siéntate. Quieto. Listo. Muy bien, Perry. Dime, ¿qué estás pensando? Dime algo con... ¡Eso! Hola, Pinias. ¿Qué están haciendo? Oh, Fer y yo inventamos un traductor para Perry para saber qué está diciendo. Genial. Pero Perry no tiene que estar ahí para que funcione. Qué extraño. Estaba aquí hace un segundo. ¡Duffensmeer está en el bosque! ¿Perry el ornitorrinco? No seas tímido, solo soy yo. Ven aquí. ¿Te gusta mi caula nueva? Es para cazar tiburrones la compré usada en una tienda. A mitad de precio, porque, bueno, algo le mordió la mitad. Este es mi malvado plan. Con este control, abriré la presa de Dambil inundando las calles y creando hermosos canales. Como los canales de Venecia e Italia. O en menor grado, los de Venice, California. Pero, ¿cómo se moverá la gente? ¡Tendrán que comprar mi último invento! Es como un auto, pero sobre la superficie del agua. ¡Admíralo! ¿Te gusta? Lo llamo bote operacional acuático de transporte. O boata preenviado. Todos querrán uno. Bien, Perry el ornitorrinco. Al oprimir este botón, acabará la era del automóvil. ¡Ey, y será! ¡La era del bote! ¡Conduzco sobre agua! ¡Mírame! ¡Navega! ¡Woohoo! ¡Este es un sueño! Perry el ornitorrinco, ¿cómo? ¡Siempre lo olvido! ¡Eres un mamífero semiacuático! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Los animales me odian! ¡Ay, hija! ¡Eso es ridículo! ¡A Perry le agradas! ¡Oh! ¿Eh? ¡Olvídalo! ¡Ay! ¡No! ¡No hablo de pozo! ¡Va la acuática metropolitana! ¡No, no, 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 no! ¡Escucha! ¡Ahí está su nombre! ¡Jamás lo había notado! ¡Qué odio, Perry el ornitorrinco!